Después de cuatro meses de maceración de las murtas en agua ardiente, ha llegado el día en que ahora sí tenemos el resultado final de esta rica mistela. En febrero dejamos murtas ahí con agua ardiente. Murta, le pusimos murta a la botella, la tapamos con agua ardiente y las dejamos macerando durante cuatro meses. Y hoy terminaremos de prepararlas para aquí. Estamos como a 12 de junio para que el 21 de junio para San Juan nos mandemos un buen pencazo con un rico enmutillado o murtao como usted lo llame. ¿Y con qué señora se acompaña esto? Se acompaña con unos buenos milcaos. Así que vamos a la receta. Por fin tenemos nuestro enmutillado, murtao, como está la vida. ¿Qué hicimos? En botellas pusimos, yo sé que muchos de ustedes lo hicieron, pusimos murtas aquí en las botellas y a las murtas les pusimos agua ardiente. Aguardiente de 40 grados le pusimos aquí a las murtas. Y dejamos esas murtas de febrero, estamos en junio. Todos estos meses dejamos la murta ahí para que reposara ahí y soltara ahí todo su sabor de la murta y podamos hacer este trago. Se deja macerando durante esos meses. Ya, aquí están todas mis botellas, parte de mi producción. ¿Y qué vamos a hacer ahora? En una tetera o si tú tienes hervidor o si tú quieres hacerlo en una olla, vamos a poner a calentar agua. Ya, ahí, ¿ves? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora, chicas? Al agua hay que ponerle, ¿ves que esa agua ya está caliente? Hay que ponerle azúcar para poder preparar el murtao o el murtao, como ustedes le digan. La cantidad de azúcar que le pongan va a depender de cuán dulce quieren ustedes que sea su murtao. Si a ustedes les gusta bien dulce, entonces le ponen harta azúcar al agua. Si a ustedes no les gusta tan dulce, le ponen menos azúcar. Eso, tienen que ponerle azúcar y tienen que irla probando. ¿Ven? Yo le puse azúcar ahí. Yo todo lo hago al ojo, el mapa, chicos, ustedes. Pero yo después lo voy a probar. Yo todo lo hago al ojo, pero después yo lo voy a probar y voy a ver que ir va a estar esta agüita para que se disolva todo el azúcar. Bueno, y después uno lo prueba. Si usted con esa cantidad de azúcar que le puso, vaya probando de a poco. ¿Cree que está en el dulzor perfecto como para que se tome su pencazo después? Entonces ahí está listo. Pero eso es totalmente a gusto de la persona que prepara su mistela. Así que la vamos a dejar ahí que irla. Para que se disolva el azúcar. Ya, chica, el agua hirvió. Yo le puse la cantidad de azúcar que más o menos pensé yo que para mi gusto mío estaba bueno. Se estuvo enfriando, estaba un poco menos de tibia ya. Y ahora esto es bien simple. En las botellas que teníamos ahí, las vamos a abrir y vamos a ir rellenando las botellas. Con esa agua almíbar o agua con azúcar que hicimos, con eso vamos a ir rellenando. ¿Yo por qué lo hago en la tetera? Porque encuentro que es más fácil poder rellenar las botellas así. Por eso no lo hago en una olla, por eso no lo hago en otra cosa y prefiero hacerlo en botella. Ahí está. Ahora se repite el procedimiento con todas, 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 todas. Y miren. Se repite el procedimiento con todas. Y hoy es... ¿Qué fecha de junio? Como a 12 de junio si no me equivoco. O sea que para mí esto... Ay, la vamos a ver un poquito. Para mí esto está listo para servirnos un pencazo. No, vamos a mover un poco para que se revuelva bien ahí. Esa almíbar que le pusimos más el aguardiente con las murtas. Estamos listos para tomarnos un murtado enmutillado o como ustedes lo llamen ahora para San Juan. ¿Qué le parece? Estamos listos, listos, listos. Este mismo procedimiento lo hacen para la murta, para la guinda, cuando ustedes hagan. Ay, señora. Si no es porque es tan temprano en la mañana, ya nos hubiéramos mandado el pencazo. No, pero para San Juan. Vamos a celebrar San Juan con unos buenos milcados, señora. Y con su rico enmutillado o murtado. Ya. Besito para ustedes y a Esperanza en Juan. Chao. Que estén muy, muy bien.